Con el objetivo de incentivar a la comunidad para que colabore denunciando actos delincuenciales, la Policía Nacional continúa con la estrategia llamada Lunes de Recompensa. Nosotros estamos todos los días, lunes, pagando a las personas de bien, a aquellas personas que se solidarizan con la institución y que nos han permitido y nos han generado información que nos ha permitido lograr golpes contundentes contra la delincuencia. Nosotros les estamos pagando esa información que ellos nos suministran una vez se logre el resultado operativo. En lo que va corrido el año, nosotros hemos pagado ya casi 15 millones de pesos en recompensas, lo que nos permite estar ejecutando un presupuesto en un 60% de lo que nos habían asignado para la vigencia fiscal. Con este tipo de estrategias, la Policía Nacional de Boyacá busca trabajar mancomunadamente con la comunidad y así contrarrestar los índices de inseguridad en el departamento.